Pero bueno, ¿cómo estamos? Bueno pues hoy estaba navegando por esa red social extraña donde dominan los progres, donde el mensaje de las feministas tiene mucha más voz que en otros lugares, donde Carla Galeote sigue cobrando paguitas del gobierno, ella y sus compañeras, para dar charlas en las cuales no dejan hablar a la gente. Y pues no os voy a mentir, la búsqueda que he hecho, tan severa, duradera, larga... No, me he tirado dos minutos viendo vídeos y me ha salido esta señora pues diciendo lo que dice la pobrecita que no da para más aquí arriba. Vamos a ir comentando el vídeo mientras se va reproduciendo por... por ahí. Marchas feministas son muy violentas. Perfecto señor, voy a hacer algunas preguntas. ¿Conoce usted casos en los cuales las feministas hayan asesinado a alguien en una marcha? ¡Pare! ¡Pare señora! ¡Pare ahí! Y que yo no vea que mueve más esa bocaza. ¡Cállese! ¡Por Dios! Me gustaría recordaros lo que ha ido pasando, ¿vale? Mientras estoy hablando pues... Que vayáis recordando lo que ha ido pasando en este Día de la Mujer con bastantes hombres siendo atacados, como cada año, como no, los cuales no hacían nada. Tenemos ejemplos de un motorista que iba a saber dónde, que tenía que viajar de un punto A a un punto B y por cosas del mundo, cosas del universo, tenía que pasar por donde estaban haciendo la manifestación. Y, pues, resultó ser atacado por estos jabalís y, bueno, pues aquí tenéis el vídeo, aquí tenéis el ejemplo. También tenemos otro vídeo donde este señor, que vamos a ver a continuación, pues acaba bastante mal y creo que le da un ataque de densidad y se acaba, pues, no sé si se acaba desmayando incluso. Actualmente el hombre está bien, pero lo único que hacía esta persona era defender un monumento o un edificio que para él, pues, no sé, resultaba ser importante. Mientras estas mujeres, si se les puede llamar así, le atacaban sin él hacer absolutamente nada. Como estáis viendo, lo único que hacía esta persona era estar fijo, de bien, sin hacer nada, sin dejarles pasar, entre comillas, lo único que no quería la persona era que, pues, pintara en ese edificio porque para él era importante, yo no sé ni de qué era el edificio, pero por algo lo protegería. O sea, pues, lo que hicieron estos mamuts, pues, decidieron hacer que el chaval sufriera lo que sufrió ese día. Tenemos también varias noticias que os están apareciendo ahora mismo por pantalla, las cuales, pues, estos seres de luz, lo único que hacen es acariciar a las personas mientras... bueno, un punto, estas personas son hombres, porque en pocas ocasiones veréis a una mujer feminista atacar a otra mujer feminista, a no ser que piense diferente. Esa es otra. Si una mujer que es feminista no puede ser automáticamente ni de derechas, ni pensar diferente, y si no tiene esta mentalidad de colmena, pues, la acaban atacando también. Fíjate tú por dónde. Es más, vamos a reproducir también el vídeo donde atacan a una mujer en España por ser una mujer de derechas. Adelante. Es socialista de toda la vida de Dios. Y yo soy de derechas. Tú eres mujer, tú eres mujer, tú eres mujer. No, no, me están... a mí... me estáis oprimiendo. Me estáis oprimiendo. ¿Para qué venís aquí? A provocar. Pero es que es una mujer, es una mujer que vale menos. ¿Qué? ¿Por qué vale menos? Que se vaya a su casa a fregar. ¿Qué? Si es una mujer. No, 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 no. ¿Por qué a fregar? Está siendo una manifestación del feminismo. ¡Facha! Venga, enseña, hombre. Podemos ver que la atacan por ser de derechas, por ir a una manifestación de izquierdas. Y lo primero que hacen, es irónico, pues la están mandando a fregar. Hombres que recordemos que son de izquierdas, feministas y que siguen el feminismo actual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos están en contra de cualquier comentario machista. Que luego es lo primero que hacen ellos. Bueno, volvamos a rebobinar, a ver qué más palabras, si se puede decir, expulsa a esta señora por esa agradable boca. No, pero manchan paredes y monumentos. ¿Y sabía usted que la iconoclásia es la destrucción de símbolos o monumentos religiosos o políticos por lo que estos representan? No, pero es propiedad privada y hay que respetarla. ¿Cómo se nota que hay gente que trabaja y otros que lo único que hacen es cogen una mano, cogen la otra mano y empiezan a rascar bien ahí abajo? Porque recordemos que luego, quien tiene que limpiar esos monumentos, pues son personas, que dentro de esas personas también hay mujeres que limpian los monumentos que estáis vosotros destrozando. Lo cual estáis haciendo que otras personas limpien vuestro destrozo, que eso ya es un trabajo extra. Sin tener en cuenta que esos monumentos que rompéis, esa delincuencia que creáis, finalmente se acaba pagando con los impuestos de todo el mundo. Vosotras no entráis, porque estadísticamente, según el Instituto de Mis Huevos, la mayoría de vosotras ni trabajáis ni estudiáis. Y si alguna no sigue estos estándares, pues por favor, oféndete. Gracias. ¿Lucháis por unos derechos que, en primer lugar, ya tenéis? Y en segundo lugar, me estás diciendo que estáis luchando para no ser violentadas por ser mujeres. Y luego, cuando veis a un hombre en una marcha feminista, lo primero que hacéis es violentarle por esa misma razón. ¿Le estáis violentando por únicamente ser un varón? Yo creo que cada día la hipocresía de esta gente llega a más, porque esto no es normal. Porque estáis reivindicando una situación y unos casos, y estáis en contra de un tipo de violencia, la cual, posteriormente, sois las primeras en ejercer. Bueno, violentáis, como hemos visto, a un señor, un motorista que no hacía nada, a un chaval que estaba delante de un edificio, sí que podía interrumpir o molestar o lo que vosotras queréis, pero no son las maneras de actuar. Cuando es lo primero que estáis reivindicando y estáis en contra de ello, estáis en contra de la violencia. Y, claro, luego, pues, nosotros somos las luz, algo, oprimides. Porque, claro, nos están atacando y oprimiendo porque somos mujeres, pero nosotros podemos atacaros a vosotros porque sois hombres. Y os jodéis, y es lo que hay. Así va la vida. Estáis en contra de la violencia. No ejerzas violencia. Y más sobre gente que no hacía ni pintaba nada. Ahí. Lo único que hacían era pasar. ¡Nada más! Ajá. ¿Y sabía usted que las marchas son resultado de la nula capacidad de la justicia por hacerse cargo de los problemas que las feministas reclaman? Pero pintar una pared no revive a nadie, claro. Entonces, ¿cuál sería la solución, señor, si la Villa Pacífica no funciona? No sabe qué decir. Mira, señor, lo que está de suerte. Puede elegir entre los departamentos. ¿Importa más una pared que una mujer o soy un pedazo de infelices coja? No nos vemos. Qué graciosa, ¿no? No nos vemos. Qué bonito chascarrillo. Querida, estimada mía, ¿puede hacer el favor, si usted quiere y si no quiere también, de callarse, de hacer lo que está haciendo usted en el vídeo, que es realmente trabajar, pero en la vida real? Y así al menos aportaría un beneficio a la sociedad que es, no sé, pagar impuestos. No sé, ayudar a arreglar lo que usted destroza. Así. Algo recíproco, no sé. Digo. Se me había olvidado que eso es mansplaining, ¿vale? Porque yo soy un hombre y desde mi privilegio, desde mi situación de privilegio, siendo hombre, blanco, hetero, cisgénero, encima, o sea, nacido con genitales de varón, genitales masculinos. Y desde mis genitales masculinos estoy rebatiéndole cosas. Por ende, le estoy enseñando cosas que usted no puede procesar. Y realmente para usted eso es un micromachismo porque estoy haciendo mansplaining, que es básicamente que un hombre hace como que usted no sabe nada, que en verdad es así porque parece que no le ventina mucho por arriba. Y entonces le explica cosas, que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Que le estoy explicando que por favor se quede en su lugar, no salga de su casa, no sé, haga algo. O no sé, no sé, cosa, coma, cocina, no, perdón, no cocine eso, déjesele al varón de la casa. Porque cocinar es machista. Porque usted es una hembra, o hembre, o ñu. No sé cómo usted se identifique, ¿sabe? Porque, claro, lo que ponga en su DNI, pero eso tampoco puede justificar nada. Porque a lo mejor en su DNI pone, no sé, ¿eh? No sé, a lo mejor, no sé, ¿eh? En su DNI pone que, disculpe si se ofende, pone que es una hembra, pero en verdad usted se siente varón. O va fluctuando, es como un líquido, ¿sabe? Un día está para allá, otro para allá, otro se seca. Otro día ese líquido se mezcla con más cosas y es viscoso, es blanco y asqueroso. Usted y sus amigas me van a volver loco. Porque cada día estamos siendo peor. O sea, perdona, ¿eh? Gracias. Bueno, este ha sido el ejemplo de cómo se puede alargar un vídeo de, no sé, un minuto, a varios minutos. Para, no sé, porque realmente tampoco cobro, así que... Si te llega esto, coges tu dedo, le das ahí abajo al like, luego te apartas un poco, le das a suscribirse, y así yo empiezo a ganar dinero de aquí, no sé, de aquí un rato, un tiempo, no sé. Se tiene que ganar dinero para luego pagar lo que éstas destrozan. Así que apóyame. Claro, pero yo soy un hombre, si yo le estoy... Claro, es patriarcado al final, todo, sí. Es todo patriarcal, ¿sabes? Porque al final les seguimos manteniendo a ellas porque estamos pagando sus destrozos. Es todo patriarcal, es todo patriarcal. Todo es así, es que no tienes arreglo. Machirulo.